Buenas tardes a todos y todas y bienvenidas y bienvenidos a esta que ha sido su casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por tanto tiempo. Para nosotros es un placer tenerlos hoy acá en esta celebración tan importante como lo es el Día de San Ivo y hacer un caluroso saludo especial a nuestros queridos compañeros y compañeras que cumplen hoy 25 años y 50 años y saludar especialmente a nuestro expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez, que nos acompaña, a don el magistrado Don Paul Rueda, al expresidente de la Corte, don Rodrigo, que está con nosotros también, don Luis Fernando y a todas y cada uno de ustedes que nos acompaña a nombre de la Junta Directiva que represento. En primer lugar, me corresponde y tengo el honor de otorgar el premio al Abogado Distinguido del año 2017, previo a hacerles el reconocimiento a ustedes por sus 25 y 50 años de ejercicio profesional. Después de una ardua labor, porque todos los candidatos tenían que ser Abogados Distinguidos del 2017 y así como todos los profesionales de este país son Abogados Distinguidos del año 2017, teníamos que escoger uno, uno que participara en el concurso, que fuera nominado por sus colegas, por sus pares y nosotros tomara esa decisión. Es difícil, porque cuando tenemos 27 mil 200 abogados por todo el país, peleando y luchando todos los días por un mundo mejor, por defender a sus clientes, por representar la justicia de la mejor forma posible, nos es muy difícil escoger solo a uno. Pero así son las reglas del juego y alguien tiene que resultar ganador. Y para mí hoy, y para la Junta que represento, es un honor que esa persona o que esa distinción haya recaído en nuestro querido amigo, don Álvaro Burgos, a quien por favor les pido un aplauso. Lo veo nervioso, Alvarito. No, no, ahí. Normalmente cuando entregamos un premio de estos, hablamos un poquito del currículum de la persona y yo podría contarles que Álvaro es un destacado jurista en materia penal juvenil, que ha estudiado en todas las universidades de este país, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, en la Libre Derecho, ha estado en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, he reconocido internacionalmente por sus charlas, he solicitado, el Consejo Superior lo pelean acá todas las semanas en la Corte para llevarlo a una conferencia internacional. Y sobre todo Álvaro nos ha enseñado y ha sido un maestro para todos los que hemos seguido de cerca los últimos 20 años la ley penal juvenil. Pero cuando hablamos de Álvaro y ese currículum tan impresionante y lo comparamos con el ser humano que Álvaro Burgos es, nos quedamos cortos. Es decir, que todos sus logros monumentales como profesor, como maestro, como abogado, como juez, no se compara a sus logros como amigo, como padre, como compañero, como empleado judicial. Y aquí con su hermosa familia, que no me deja mentir, que están todos con lágrimas en los ojos, Álvaro supera con creces la forma tan especial que él tiene. Y les voy a contar una pequeña historia de Álvaro. Cuando Álvaro no me conocía, y yo tampoco a él, empezaba yo como juez de lo que fuera, ¿verdad?, donde me nombraran. Recuerdo que una vez me tocó penal juvenil, solo una vez, y alguien me dijo, llámese a Álvaro Burgos, y no sabía ni quién era. Ahí alguien me dio el teléfono, lo llamé, y me atendió como un padre, como un padre atiende a un hijo. Y conversando luego con él y conociéndole, me di cuenta que no era un padre o un hijo, que era un maestro, que era un ser humano, y sobre todo, un compañero de gremio. Álvaro ese día me llamó, me devolvió la llamada porque no pude encontrar al principio, me dio un consejo muy sabio, me dijo cómo resolver. En aquella época, olvídense del machote, y olvídense del mail, y todo. Y este señor que está ahí, que estoy seguro que ni siquiera se acuerda de esto, porque él ha ayudado a demasiadas personas en la vida. Cuando vi yo, fue que me llegó una encomienda al juzgado de Quepos, y Álvaro se había dado la tarea de imprimir la sentencia que yo ocupaba, y me la mandó, para que yo pudiera tener una referencia. Esa es la clase de ser humano que es este señor que tenemos hoy en día. Cuando nosotros le damos la distinción de abogado distinguido, evidentemente se lo damos por sus acciones jurídicas, por sus acciones legales, por sus propósitos, por su norte, por la visión que nos ha dado, por lo que le ha regalado a este gremio, por lo que le ha contribuido. Pero también tenemos que reconocer a ese ser humano, a esa persona que siempre tiende la mano, a esa persona que siempre está dispuesta a dar un consejo, que no importa la hora, el momento, el cansancio, que rara vez tiene un no, y cuando lo ha tenido, es porque su familia evidentemente lo ha necesitado, y hemos tenido que prescindir de él. Pero Álvaro va más allá, y Álvaro está comprometido con la institución en la que trabaja, y con esta institución que hoy lo premia. Cuando a Álvaro se le llama para un curso, él no pregunta a dónde es, ni cuántos son, ni cuántos alumnos voy a tener. Álvaro nada más pregunta, a qué hora tengo que llegar, a qué hora me voy. Álvaro, la contribución que le has dado a este colegio es enorme. La contribución que le has dado a nuestro derecho penal juvenil no tiene precio. La contribución que le has dado al Poder Judicial como juez durante todo este tiempo es impensable, no tiene cómo medirse. La contribución que le diste a tu cantón como hijo predilecto de Huecoechea no tiene precio. Pero la contribución que le has dado como ser humano a todos nosotros, el ejemplo, la lucha, la tenacidad y la honestidad, eso no tiene ningún valor más que seguir tus pasos y tratar con tu ejemplo de igualarte cada día. Y sobre todo, el ejemplo que le has dado a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, y a todas las personas que están cerca tuyo, eso sí tiene un precio que es recompensado por Dios en el cielo. Álvaro, te felicito a nombre de toda la Junta Directiva y este premio que te va a otorgar nuestra compañera Chile B, que es Presidenta de la Comisión que te escogió como abogado distinguido, es el pequeño merecimiento que te damos hoy del gran cariño, del gran aprecio y la admiración que te tenemos. Muchas gracias, felicidades. Pasad aquí enfrente, por favor. Gracias. No queda más que agradecer a él, a la Junta Directiva, a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras que están aquí presentes, a todos ustedes que representan tan dignamente a nuestra profesión, hoy muchos de ustedes aquí que engalanan la sala después de haber tenido el honor de incorporarse hace 25 y hace 50 años. Para mí es un verdadero honor el estar en el día de hoy representando a un colegio como el nuestro, que no solamente ha proveído a hijos de la patria, de la calidad que han pasado por este colegio, expresidentes de la República, ministros, grandes abogados, personas muy influyentes en el foro nacional, en la docencia, en la investigación. Y para mí es un verdadero orgullo el ser uno más. Yo, al igual que lo decía anteriormente nuestro presidente, me siento tan distinguido como cualquiera de ustedes, pero especialmente muy extremadamente distinguido porque hoy puedo compartir con ustedes y bueno, con mi familia, mi hermana, mi sobrina, mi única hija de nueve años y mi esposa no pudieron estar, están en cama las dos, ¿verdad? Esa es la ley de Murphy, ¿verdad? Cuando no se tiene uno que enfermar, entonces se enferma. Pero el día de hoy me siento en una gran familia extendida con todos ustedes porque sé que compartimos valores, creencias profundas y desde la labor que realicemos cualquiera de nosotros siempre tenemos entonces la bendición, como decía anteriormente el señor sacerdote, de querer hacer lo mejor. Bueno, en ese orden de ideas yo tengo que decirles que he tratado de tener ese tipo de visión y independientemente de la labor que he tratado de hacer, he tratado siempre de hacerlo de la mejor forma posible dignificar también a nuestra familia, a nuestra profesión y a nuestro país. Bueno, en mi caso se han juntado una serie de cosas a partir del diciembre del año pasado, donde la COJUD, la Asociación Costalicense de la Judicatura, me otorgó un premio que hace dos años se estableció a la excelencia en la judicatura y me sentí orgulloso de que mis mismos compañeros de la judicatura, sin color político ni distinción política, hubieran escogido a este servidor para representarlos y con posterioridad a eso, en enero, a propósito de que hace diez años represento orgullosamente a nuestro Colegio de Abogados y Abogadas ante un organismo internacional, mundial, que se llama el Colegio de Abogados Penal Internacional, ellos escogieron por primera vez a un abogado latinoamericano y me escogieron a mí y no se imaginan el orgullo increíble, después de diez años también de estar ahí representando a nuestro Colegio de Abogados, que la banderita de Costa Rica se enarbole a todo lo largo y lo ancho del globo terráqueo en materia penal. Y para finalizar, el mes pasado, bueno, mi cantón, Goicoechea, por eso la alusión que hacía a Don Feuilán, tuvieron la gentileza, las fuerzas vivas de todos los partidos políticos de elegirme como hijo predilecto. Bueno, esto además, yo siempre lo digo, lo agradezco muchísimo, porque la última persona que se la dieron fue a Centeno Güell el año pasado y tenía como cien años de muerto. Entonces, cuando se van juntando tantas cosas, entonces también uno se pone a pensar, de que ojalá le dure mucho también la oportunidad de disfrutar esto en vida con toda la gente que tiene a su alrededor. Y la verdad es que eso se culmina el día de hoy con esta entrega de este premio al abogado distinguido, que yo recibo con muchísimo cariño y agradecimiento. Realmente, para mí es un verdadero honor el representar a nuestro gremio, el tratar de hacerlo mejor, tanto desde la perspectiva docente, desde la perspectiva judicial, como un buen juez, tratando de impartir justicia, dándole cada cual lo que se merece, tratando de ser un ejemplo en todo lo que uno puede ser y, sin embargo, tratando de tratar a todas las personas, como decía el sacerdote, de la misma forma. A mí, yo creo que yo seguiré siendo el mismo. Nunca he tenido un partidismo político dedicado a nadie y probablemente por eso nunca llegaría magistrado. Ustedes saben que ahí difícilmente se llega cuando uno no ha tenido contacto de ninguna forma político, pero, bueno, uno no puede decir de esa buena hora de vereda, pero yo la veo, como dicen los dominicanos, feo para la foto, porque los que tenemos este otro tipo de perfil alejado de las cuestiones políticas difícilmente lo tienen. Sin embargo, aunque en la Comisión de Nombramientos tal vez escojan a otras personas, yo sí tengo el placer de decir que mis mismos colegas, mi mismo pueblo y mis mismos compañeros de trabajo me han reconocido más allá de lo que yo hubiera esperado. Muchas gracias a ustedes, de veras que yo disfruto muchísimo de este premio, lo comparto con ustedes también, igual, abogados distinguidos de 25 y de 50 años y espero que su vida, al igual que la mía, siga siendo tan fructífera y agradable, tanto aquí en la tierra como en el más allá. Bendiciones a todos ustedes y solamente decir que me siento muy satisfecho de don Freilán, no creo que haya sido un lapsus lingüe, el asunto de lo de la crisis, creo que es mejor ser uno un amigo y un buen jurista, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos de otro tipo, ¿verdad? Así que creo que es mejor superarla con creces, la crisis. Muchas gracias. Gracias.